como están señoras y señores feliz día viernes espero que la estén pasando muy pero muy bonito que tengan un excelente fin de semana cuídense mucho si salen abríguense porque en la mayor parte del país ya está haciendo un frío que es cosa seria verdad cómo está la temperatura desde donde ustedes me ven déjenos saber en los comentarios acá en el ley más o menos bueno en el área donde yo vivo estamos como en los 50 pero está ya se siente el frío muy muy fuertecito sobre todo si hay viento bueno les traigo un urgente aviso para las personas que son beneficiarios del seguro social una información que ustedes también aquellos que se devoran las páginas que de interés como el ssa.gov pueden encontrar esa información allí pero si no si a usted no le gusta andar buscando pues simplemente nos puede seguir y mantenerse bien informados en los vídeos que nosotros les traemos ya con todo este más fácil de poder digerir y de poderlo entender bueno entonces la administración del seguro social sacó una información que a mi manera de ver es muy pero muy valiosa que muchos la desconocen incluso serían ustedes que en los eeuu las personas que tengan alguna discapacidad tienen acceso a diversas deducciones y créditos fiscales cuyo objetivo es poder ayudar financieramente y darles incentivos económicos a estos beneficiarios a este sector en particular así es yo les voy a estar hablando de las cantidades a las cuales ustedes pueden tener derecho año con año dependiendo de su situación estos beneficios además de las deducciones y créditos estándar desempeñan un papel vital para ayudar a las personas con discapacidades y no solamente a ellos sino también a sus cuidadores las personas que pasan tiempo con ellos ayudándoles a administrar sus finanzas de una manera más efectiva dice entonces cuáles son algunos de estos beneficios de los que el IRS ofrece a los beneficiarios del seguro social aquí vamos dice para aquellos por ejemplo aquellos que están legalmente ciegos o que también alcanzaron la edad de 65 años o más para fines del año 2023 hay una deducción estándar adicional disponible en sus declaraciones de impuestos esta deducción adicional es de mil 750 dólares para aquellas personas que califiquen si una persona califica por estar ciega y tiene al menos 65 años de edad en ese caso la la deducción se duplica ya no son solamente mil 750 sino que estamos hablando de tres mil 500 dólares repito quiero aclarar cómo funciona si es una persona que es ciega pero vamos a decir que tiene menos de 65 años de edad entonces califica a mil 750 dólares lo mismo si es una persona mayor de 65 años de edad que no está ciega también califica pero si es una persona que reúne ambas condiciones que es ciega y a la vez tiene más de 65 años de edad en ese año le dan tres mil 500 dólares de crédito fiscal año tras año mientras tanto dice el crédito fiscal para las personas mayores o discapacitadas ese es accesible a personas que tengan al menos 65 años o que estén certificadas como permanente y totalmente discapacitadas por un profesional médico para ser elegible las personas deben tener una condición de salud física o mental que les impida realizar una actividad de la cual ellos se puedan lucrar de la cual puedan obtener un pago entonces los contribuyentes con discapacidades pueden reclamar el crédito tributario por ingreso del trabajo si sus ingresos del trabajo se encuentran dentro de los límites específicos el umbral de ingresos varía según el estado civil para efectos de la declaración y el número de dependientes calificado o sea repito si es usted una persona la verdad que tiene alguna discapacidad pero su discapacidad no es total o no es permanente y le permite a usted trabajar entonces en ese caso usted puede calificar al crédito tributario por ingreso del trabajo el famoso EITC aclara el IRS en el caso de aquellos que son padres con hijos que tienen algún tipo de discapacidad o sea que son beneficiarios del seguro social también pueden reclamar el crédito tributario por hijos siempre que cumplan con los requisitos de ingresos y tengan un hijo calificado el máximo que pueden recibir por niño es en ese caso de 2 mil dólares después si el crédito tributario por hijos excede el impuesto total adeudado entonces los contribuyentes pueden calificar a un crédito tributario por hijos adicional este nuevo piense que este no lo había comentado yo en otro vídeo y leyendo 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 en la página del IRS lo encontramos piense ustedes anótelo está en la pantalla el crédito la abreviatura es el ACTC no me recuerdo haber mencionado este antes a lo mejor y sí pero este es el crédito tributario por hijos adicional lo cual les permitirá recibir a los que califiquen una parte del crédito excedente se va a recibir más del crédito normal ok así que eso es una maravilla si las personas o los contribuyentes que mantienen a estos dependientes que no califiquen al crédito tributario por hijos como por ejemplo porque puede ser que usted tenga dependientes pero no necesariamente es un hijo puede ser un padre una madre puede ser incluso un hermano serán los casos si ese fuera el caso que usted tenga por ejemplo algún hermano adulto o algún padre con alguna discapacidad usted puede reclamar el crédito por otros dependientes ese es otro crédito se llama o de se vean ustedes en la pantalla repito el nombre o de se si usted está con un preparador de impuestos y usted le empieza a preguntar sobre estos créditos y no saben pues entonces significa una señal es una red flag de que no está quizás con una persona tan profesional que se diga ojo con esto son cosas que están en la página de la IRS y que usted tiene que tener acceso a esa información si usted en este caso califica para ese crédito por dependientes que no sean sus hijos sino que sea un dependiente discapacitado como un padre madre o un hermano hermana entonces ustedes podrían dar 500 dólares de crédito ok después para las personas que enfrentaron algún tipo de gastos médicos o dentales en el año 2023 pueden calificar para deducir una parte de estos gastos en sus impuestos a través de la deducción de gastos médicos para ser elegible los gastos deben exceder el 7.5 por ciento del ingreso bruto ajustado del individuo y es necesario eso sí detallar las deducciones hay muchas personas quienes hoy en día ya después de una cierta edad o incluso mucho antes de llegar a los 60 años de edad no empieza uno a tener gastos médicos porque tenga porque hay enfermedades que no respetan las idades por ejemplo aquellos que son diabéticos cuántas personas incluso hasta niños no padecen de diabetes no necesariamente tiene que ser hasta que ya llegue a una edad adulta mayor entonces ese es el caso usted puede calificar si usted tiene gastos en medicinas como esos los puede poner la declaración de impuestos bien aquellos que incurrieron en gastos para ser más accesible su entorno laboral pueden calificar para la deducción por gastos laborales relacionados con la discapacidad los trabajadores que son autónomos o sea los que son independientes verdad que trabajan propios también pueden reclamar estos gastos como deducciones comerciales la vez pasada me preguntaba una persona que trabajaba trabajaba en el área de ventas si calificaba para estas cosas y yo le empecé a mencionar algunos de estos créditos que le acabo de mencionar porque me decía que su preparadora de impuestos nunca le había hablado ni siquiera mencionado sobre estos créditos fiscales que simplemente ella va y dice que hace los impuestos todos los años y que siempre solamente le cambian la cantidad que hizo y esto y hasta ya la forma ya la tienen ahí grabada y se lo graba y le da la nueva cantidad a pagar porque el trabajador independiente normalmente tiene que pagar y nunca le habían preguntado si tiene algún dependiente tiene algún crédito tributario para ello nada o si tiene gastos en medicinas de algún dependiente como un padre o madre y ella me comentaba de que tenía la mamá a su cargo está esta persona que me escribió y entonces personas como ella eso es algo del diario vivir de personas que les toca ayudar porque nuestra comunidad hispana sobre todo normalmente en la familia casi siempre se le echa la mano a un papá a una mamá los hijos que lo más normal pero normalmente nosotros a nuestros papás los tenemos con nosotros en sus años ya de adultos mayores verdad y les ayudamos y los tenemos en nuestros hogares y muy lo más seguro es que muchos de ustedes califican a eso y ni cuenta se han dado a recibir esos créditos económicos créditos fiscales a la hora de hacer sus impuestos para que sea un trabajador autónomo pague menos para que si es un trabajador con w2 reciba un reembolso más grande y entonces todo eso tómalo en consideración porque una cosa es el crédito que usted tiene de dependiente por ejemplo de un padre y otro costo otro crédito es diferente el que se les puede dar por gastos en medicinas todo eso suma así que a la larga a lo mejor están perdiendo una entrada de dinero a la hora de hacer sus impuestos de la cual podrían calificar así que espero que les haya gustado esta información y si es así no olvide compartirla no olvide darle un me gusta al vídeo para que youtube se lo puede hacer llegar a más y más personas hasta aquí llegamos espero que les haya gustado la información les mando un fuerte abrazo que tenga un lindo día saludos a la familia nos vemos en la próxima chao